los teléfonos por si alguien quiere dirigirse a él. Y él va a seguir dándole unas cuantas explicaciones para conocimiento de la realidad dominicana. Doctor, yo además de haber leído esta ley de registro de agentes extranjeros que no se quiere aplicar, y de señalar quiénes son los principales agentes haitianos reconocidos, pero que no son los que dirigen el partido haitiano que opera al interior de la república, son dirigidos desde afuera. Yo quería decir también que el problema haitiano no es solamente lo de la ley, si son dominicanos, si no, eso es muy importante, pero hay algo que es la parte práctica, cómo la población está sintiendo la presencia masiva haitiana, en la pausa usted me estaba hablando de las enfermedades que transmite, eso tiene un valor, no solamente para la salud, un valor social, un valor económico, porque afecta, impide el trabajo, limita la capacidad laboral de la población. Entonces, estos agentes haitianos, por ejemplo, que nombré ahorita y que lo voy a repetir ahora por si alguien llegó tarde al programa, que son, ante todo, la cabeza visible, Juan Bolívar Díaz Santana, el sociólogo Wilfredo Lozano, Uchi Lora, el centro Bono, y un otro en Dajabón, que es el señor Martínez Regino, que yo dije que está afiliado a una orden eclesiástica, y en virtud de eso le llaman padre, padre Regino Martínez. Él no es sacerdote, yo pensé que no. Sí, él es sacerdote. Entonces, por ejemplo, ellos nunca se han quejado de que la invasión haitiana, el excedente de haitianos que trabajan aquí, desplazan la mano de obra criolla y contribuyen al empobrecimiento de las familias dominicanas, porque un obrero que gana menos, que no trabaja, porque la haitiana trabaja, el haitiano lo hace por menos dinero, es un empobrecimiento de la familia obrera dominicana. Y eso lo han dicho también los obreros dominicanos, que no digan que ese es Mario Bonetti, que es un nazi fascista, racista. Nosotros hemos traído aquí a la asociación de maestros constructores, porque ya hay maestros constructores haitianos que han aprendido aquí, que los han desplazado. Hay muchísimos maestros constructores que no están trabajando y obreros dominicanos. Bueno, enviamos una lista de 500 de ellos a la Secretaría de Trabajo que no tienen trabajo porque han sido desplazados por los obreros haitianos. Tenemos una llamada para ustedes, vamos a cogerla. Buenas tardes, adelante con la llamada. Sí, buenas tardes. Yo quiero darle mi apoyo al señor y a todo dominicano que hable como él. Yo soy una dominicana que siente en lo más profundo de su ser el sentimiento nacionalista y estoy dispuesta a apoyarle en lo que me pida. Bueno, cuando yo dé mi conferencia que usted vaya, tal vez en la Biblioteca Nacional. Gracias por su llamada. Seguimos con lo que estamos. Entonces, mire usted, si esta gente tiene más amor haití que la república, estos cinco agentes, hay más, que yo he nombrado aquí, a mí no me ha conocido un documento de ellos ni tampoco de participación ciudadana protestando por ese desplazamiento del obrero dominicano. Yo no lo conozco y quisiera, como ellos se enteran de este programa y se enteran de lo que yo digo, que me manden un documento a mi dirección electrónica que ellos conocen, donde me dicen, si nosotros protestamos en tal fecha por la violación a la ley tanto y tanto que dice que no puede haber más de un 20% de mano de obra extranjera en la economía dominicana. Esa es una más de las leyes dominicanas que no se cumplen. Tenemos otra llamada para usted. Adelante. ¿Aló? Díganos, díganos. Sí, el programa de consuelo. Sí, ¿cómo está, doctor? Sí, bien, gracias. A mí me da mucha lástima lo que está pasando con el problema de los haitianos, pero sobre todo yo veo en Diario Libre una caricatura de ustedes acaba de repetirlo y lo repite también con Doña Consuelo que lo admiro y lo aprecio. Eso de que los haitianos trabajan más barato que los dominicanos eso es una mentira. Yo soy un plumero y soy técnico. Sí, tú han dado las terrenas, han dado igual. Y eso no es cierto. Aquí un obrero tradicional cobra 500 pesos, son 15 mil pesos al mes. Eso es lo mismo que ellos cobran. Con la ventaja de que no son personas que trabajan en un banco que le pagan 11 mil a un cajero. Son 11 y 12 mil pesos lo que le pagan. Y esas mujeres tienen que maquillarse, tienen que pintarse, tienen que comprar ropa, tienen que ir al salón. Que a la larga le quedan 6 o 7 mil pesos. Eso es una mentira. Yo no, aquí no se decrimina, eso lo sabemos y todo lo que está diciendo el señor Bonetti es una realidad. El problema de nosotros es sencillamente que los extranjeros están defendiendo a los haitianos que entren aquí para que no vayan a su territorio. Pero ellos no saben algo, doctor, y es que ellos van a tener 20 millones o 22 millones después, los 10 de dominicanos y los 12 de haitianos nos vamos a comer este pedacito aquí. ¿Y para dónde vamos a coger? ¿Para dónde ellos? ¿Ok? Y hay una conspiración y es real que hay una conspiración porque nosotros no cojamos para dónde ellos porque ellos los que quieren ojo azul y gente bonita en su pueblo no quieren a los haitianos y a nosotros que no los chupemos que tenemos más de 70 años chupándonos y eso es mentira. No sigan repitiendo eso que ellos cobran menos porque no es cierto. Gracias, gracias por su llamado. Yo le pongo una respuesta que le diga a los sindicalistas que saben mejor que sí es verdad que los haitianos son más baratos que la mano de obra dominicana. Que se lo diga a los sindicalistas. Eso no, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Eso no hay ni que... Seguimos con los nuestros. Bien, entonces, yo decía que este grupo de agentes haitianos y yo no estoy hablando como un partidario de la dominicanidad que quiere atacar. Cuando yo hablo de agente tengo el concepto político y sociológico en la cabeza. Agente viene del latín agens que quiere decir que quiere decir el que hace algo, el que actúa, el que comete una acción favorable a alguien o desfavorable a otra persona o a otro sector. Eso es un agente, ¿verdad? Entonces, dice, agente vendedor, agente tal, agente tal, agente representante. Bueno, esas personas son los que alientan y le dan información al gobierno haitiano y a la comisión y a la comisión esta de derechos humanos del supuesto maltrato y la de la supuesta desnacionalización de personas de Haití, haitianos que nunca fueron dominicanos y que si tuvieron un acta de nacimiento, eso no garantiza que son haitianos porque un acta de nacimiento no es una prueba de dominicanidad. y que si tuvieron pasaportes y cédulas como la agente haitiana suena a pierre, fue por vía delictiva adquirida, ¿no? Bueno, entonces, estas personas nunca han salido en defensa de las consecuencias de la invasión pacífica haitiana. Otra cosa que me interesa es que la invasión haitiana 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 haitiana